Hola, hola, buenas noches, ¿qué tal? Hola Marvin, ¿cómo estás? Buenas noches, Liz, por acá, ¿todo bien? Aquí, un ratito, miren, pagamos y nos conectamos. Con gusto. Siguiente gasala, bienvenido, un placer. Saludos, Eduardo José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, muy bien, ¿está qué tal? Pues gracias a Dios, muy contento de verles y saludarles en esta noche, bienvenido. Gracias, Diego. Con gusto. Hola Nancy, nos vemos acá otra vez. Hola Liz, buenas noches, claro, otra vez de nuevo. Con placer, bienvenida. Gracias. Para servirle. Muy bien, tenemos también a Giovanni. Hola Giovanni, mucho gusto. Hola, buenas noches, mucho gusto. Activado, ¿verdad? Activo. Excelente, muy amable, gusto saludarle. Alexandra Guzmán. Buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien. Excelente, mucho gusto, bienvenida. Igual, un gusto. Para servirle. Tenemos por acá también a Paula Vanessa, ¿cómo está? Buenas noches, muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted qué tal? Pues activado aquí con todos los poderes. Un gusto. Qué bueno. Gracias, igualmente. Para servirle, un placer. Ok. Fíjense que me pongo contento cuando veo como esta clase ya muchos ya están ahí pacientes y les agradezco mucho y la verdad que gracias porque recién terminó un grupo y hay que estar dándole off, off, off a todo lo anterior y darle de alta a los contenidos para esta sesión. Muchas gracias por la paciencia, la verdad. Y sean pues bienvenidas, bienvenidos. Ahora vamos a saludar a Dora Alicia. Un placer. Un gusto. Hola, hola. ¿Tiene desactivado el micrófono? Hola, hola, Dora. Hola, buenas noches para todos. Mucho gusto. Bienvenida. Gracias. Gracias igual. Un placer saludarle. Bienvenida. Gracias. Gracias. Tania González, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola. Hola, Nick. Buenas noches. Muy bien. Un gusto. Ya está en sintonía, ¿verdad? Sí, excelente. Muy bien. Gracias por participar. Bienvenida. Gaby, Abigail, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches. Un gusto. Bien, gracias a Dios. Muy bien. Muchas gracias. Bienvenida. Gracias. A la orden. Por ahí, Paulita Hernández también recién se está conectando. ¿Me confirma si ya está activa en el micrófono? Ok. Pendiente. Al llegar a los, por lo menos, 18 participantes, vamos a iniciar. Si alguien no lo ha saludado, pues, me lo hace saber y las disculpa, ¿verdad? Somos humanos. A veces tenemos algún error en el momento de estar dando de alta. Voy a ver el chat porque a veces también ahí se reportan quienes tienen algún problema o pueden hacer que vayan de camino. Les agradezco colocar presente. Así no les quito mucho tiempo para buscar el documento para marcarles la asistencia. Lo pueden hacer a través del chat, poner presente el chat de Classroom. Aquí el Zoom. ¿Ok? Muchas gracias. Entonces, seguimos con la asistencia. Tenemos a Paul Hernández, que todavía no me aparece con audio. Sí se ve que está conectando. Y también Jennifer Tula. Así que poner presente. Adelante. Una pregunta. ¿Mañana hay clase entonces en ambos cursos? Exactamente. Los dos grupos. ¿Y la siguiente semana? Fíjense que voy a revisar porque como creo que a finales de este mes, creo que sí va a tocar viernes por el día 2 de noviembre. Pero si gustan, yo mañana mismo averigo, veo la agenda y yo les confirmo si la siguiente semana va a ser viernes o solo de lunes a jueves. ¿Le parece, Manuel? Ah, ok. Gracias. Pero mañana no nos salvamos. Yo sé que es viernes y el cuerpo lo sabe, pero nos va a tocar estar acá en el curso de marketing para votar. Muchas gracias por preguntar. Bueno, veamos. Uno, dos, tres. Ok, tenemos 13 personas. Vamos a ver quién más está conectándose para dar inicio. Muy bien. Nos faltan cuatro personas para poder dar inicio. Fíjense que algo bien importante, no se nos olvide quien solo aparece con dos nombres. Si lo puede editar ahí en los tres puntitos que aparece su fotito de la cámara, eso sería el primer favor. Por favor, corregir los nombres, poner el nombre completo. Segundo, si salvo que están de camino, no pueden activar la cámara, no hay ningún problema. Me pueden escribir ahí el comentario o simplemente vamos a esperar más tardecito. Lo tercero, siempre cuidar ahí de que no les quede micrófono encendido por cualquier cosa, ¿verdad? Y lo otro, estamos ya casi finalizando la semana. No se les olvide terminar las actividades del laboratorio. Eso serían las indicaciones para que las tomemos muy en cuenta. Ok, nos faltan todavía cuatro personas para poder tener la audiencia total. Vamos a ver si nadie se nos ha quedado en problemas. Creo que la mayoría sí estamos... Ok, por ahí creo que hay algunos que se han quedado, creo que por ejemplo... Fuera... Nos lo hace saber, ahí me está ayudando Heysel. Le agradezco a Heysel que está ayudándome con el soporte técnico. Nassi Alejandra tiene la mano levantada. Con gusto puedes preguntar. Tiene apagado el micrófono, Nassi. Hola, hola. Adelante. Hola, hola. Sí, ahorita. Me quedó una duda, Liz, porque hasta ahora me dieron acceso a la plataforma. Ajá. Y las preguntas que están ahí son consecuentes. Sí, clase, contestar preguntas, clase, contestar preguntas, o hasta que usted nos diga. O cómo es. No, no, no. De hecho, en la plataforma yo di el aviso que hay un documento que se llama manual del participante. Es decir, donde dice, va por número uno, punto uno es el día uno. Revisa el contenido solo de ese apartado y contesta las preguntas de laboratorios. Yo no les dejo, al menos acá, ninguna pregunta. Solo hice un cuestionario solo para conocerle, donde decía nombre de la empresa, a qué se dedican, la edad, solo para tener un contexto de la población que yo iba a atender. Pero por lo demás, yo aquí en clases no le voy a hacer ni exámenes, ni posterior a la clase. Solo lo de laboratorios. Ahí dice manual del participante y ahí aparece en orden. Uno punto uno, día uno. Uno punto dos, día dos. Ahorita estamos en el uno punto tres y mañana cerramos con el uno punto cuatro para poder cerrar la primera semana del laboratorio. Y el contenido solo son esos puntos. Una página casi por, una página media a lo máximo por cada clase. Ok. Ah, ok. Está bien. Sí, es que hasta ahora estaba revisando eso y me había quedado esa duda. No, no se preocupe. Y gracias por preguntar. No se queden ahí con alguna duda. Ok. Ok. Muchas gracias. A la orden. Vamos a aceptar dos personas más porque me faltan dos para poder iniciar. Muy bien. Ok, Nancy, si puede bajar la manita, por favor, en digital. Gracias. Vamos a contar de nuevo. Tres, seis. Aquí tengo a Gaby Alvarado y también Dora Alicia. Uno más y comenzamos. Sí, de verdad, agradecer la asistencia porque todos nos ayudamos. Todos ganamos al estar todos conectados, desde el docente a lo que son los participantes. Gracias a ellos. Aquí vienen dos más y ya estamos. Ok. Esperemos que se conecten y podemos dar inicio. Sí, ya llegamos al quórum. Muy bien, sean bienvenidas, bienvenidos. Les tengo, pues, una sorpresa ahí con respecto a lo que es el Customer Journey, que ya lo vimos con el otro grupo. Pero también lo vamos a ver con usted, ¿verdad? Solo déjenme salir por acá de la tablet y damos inicio. Voy a mostrar un documento y si me ayuda Nancy y Alejandra con la confirmación que sí está en pantalla. Regálenme unos segundos. Estamos activando la presentación. Regálenme unos segunditos porque se tarda un poco en... Sí, ya se observa, Lick. Vamos a clic a este, a la derecha, porque es otro... Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Jaime está por ahí... Saludando, ¿qué tal, Jaime? Hola, hola, Jaime, feliz. ¿Tiene una pregunta o está reportándose la asistencia? Tiene desactivado el micrófono, perdón, Jaime, no le escuchamos. No se le escucha, Jaime, adelante. Hola, hola. No sé qué pasa, Jaime, no se le escucha. Revisemos los audífonos, por favor, ahí el micrófono. No se le escucha, Jaime. Jaime, si gusta, verificamos por ahí, puede desconectar el dispositivo para ver si le agarra señal. No le escuchamos. Entonces, estamos teniendo problemas. Voy a comentarles. Vamos a ver el perfil comercial que sea atractivo. Acuérdense que esto es como cuando vamos a la fiesta, a la boda. Ponemos nuestras mejores galas, sea corbata, saco, smoking, o lo que sea, vamos bien guapetones. Entonces, nuestro perfil, también podemos nosotros darle un toque. Por cierto, ahí en el, cuando veamos la pizarra interactiva, ahí le va a aparecer lo que son las medidas para poder trabajar el perfil de WhatsApp y lo que es la portada. Ahí le voy a compartir pronto. Bueno, aún todavía no puedes dejarme hablar, pero veamos esto. El nombre y la foto de perfil es como, pues, el currículo. Es decir, es bien importante que coloquemos específicamente el nombre del negocio. Si es negocio, en algunos casos de ustedes son, eso me hacen la pregunta muchas veces cuando me dicen, mire, pongo mi nombre comercial o mi nombre jurídico. Por ejemplo, hay quienes son sociedades, por poner una idea, sumesa.sadcb. Si ustedes se ponen de acuerdo, pues, ahí con el departamento de marketing, lo más recomendable es utilizar el nombre comercial. Por ejemplo, si yo soy una sociedad, ese es mi nombre jurídico. Y mi nombre comercial, voy a mencionar el caso porque es público y no hay ningún problema que me puedan hacer bajar el video. Por ejemplo, Calleja S.A.S.B. es el nombre jurídico, pero a mí me interesa más trabajar mi nombre comercial. ¿Cuál es mi nombre comercial? Es Super Select. ¿Estamos bien? Entonces, esa es una pregunta que me suelen hacer porque uno dice, me da más peso poner el nombre como S.A.S.B. Eso es más temas legales. A mí me interesa posicionar el nombre comercial. Y si ustedes se fijan, solo en los créditos fiscales, en las facturas de consumidor final, me aparece, pues, Calleja S.A.S.B. alias Super Select. Y así hay muchas empresas que tienen esas dos figuras. Entonces, lo más recomendable para darle un atractivo es que utilicemos el nombre comercial porque es el nombre que aparece en la publicidad de todo tipo, en la radio, en la televisión o en el caso de redes sociales. Entonces, esa sería la primera recomendación de cómo tener, pues, un perfil adecuado para lo que es mi WhatsApp. No sé si alguien tiene dudas con eso porque alguien me va a decir, es que mi jefe me ha dicho que parezcamos como el sapito S.A.S.B. y eso es lo que nosotros queremos promocionar. No sé si alguien tiene algún problema con eso. ¿Me puede comentar? ¿Paula? No hay ningún problema. No están en suciedad. No, es que me dio gracias. El sapito. Sí, lo que pasa es que decir nombres a veces es bien complicado. Ok. O la lora S.A.S.B. La lora feliz. Muy bien. Ahí, pues, lo más importante es trabajar lo que es el nombre comercial, porque es lo que yo hago, Brandi. Estamos de acuerdo. Si ustedes se fijaran, Facebook, por ejemplo, es el nombre comercial. Ellos tienen un nombre jurídico que es con el que representan ante abogados, ante los, allá le llaman los, nosotros decimos alcaldías, allá es ayuntamiento o el City Hall. Pero eso es más comercial. Eso sería el primer punto. ¿Qué más? Nombre y foto de perfil. ¿Qué recomendaciones le damos con la foto de perfil? Si usted utiliza el nombre comercial, sí le voy a aclarar algo. Normalmente se diseñan logos que ya son exclusivos de la marca. Si ya lo tienen, pues, utilice ese. Ahora bien, hay temporadas especiales en donde las marcas y el equipo de marketing diseñan logos como temporales. No sé si ustedes se han fijado, por ejemplo, el Doodle, Doodle no Google, o sea, el Doodle de Google. Se han fijado que cuando hay eventos especiales cambia, no dice solo Google, sino que de repente aparece, por ejemplo, cuando ha sido algún científico, algún país que está de manteles largos, aparece cambiado. Lo mismo podemos utilizar cuando es una temporada especial y nuestro logo pasa con algunos colores diferentes. Eso se puede hacer por temporada, no hay ningún problema porque es parte del branding. Entonces tenemos las dos opciones, pero sí, ojo, 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 tener cuidado de utilizar fotos de perfil, salvo que fuera un personaje público. Imagínense usted es community manager de un político, obviamente, pues, sí o sí, va a aparecer el futuro alcalde, el futuro diputado, va a aparecer, pues, ese personaje o si es un doctor, ¿verdad? Y él quiere, pues, aparecer ahí como el personaje, no hay ningún problema. Obviamente que aparezca súper presentable y también con las medidas correspondientes. Fíjense que tengo un problemita aquí. Si gusta, creo que me está escuchando Keisel, yo le estoy dando muchas veces acceso a Pablo Hernández, pero yo le doy clic, fíjese, ya como unas cinco veces y no sé qué pasa ahí, que le damos de alta y se sale. Habría que revisar qué es lo que me está provocando esa parte. Si está utilizando la cuenta que registró de correo, hay que verificar también esa parte, ¿ok? Muy bien, entonces, ahí creo que ya estamos más que claro. No sé si Jaime ya logró. Hola, 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 buenas noches. Se escucha. Se escucha, Lee. Sí, claro. Ah, pues sí. Va, y sí, ya lo pude activar. Solo quería reportar mi asistencia porque estaba en la clase anterior y como que se pasó un par de minutos. Sí, de hecho, les ofrezco disculpas porque tengo tres minutos de pase porque yo tengo que terminar a las nueve, el otro grupo, y en todo lo que apago le doy de alta a las presentaciones de este. Me llevo unos dos minutos, pero gracias por la paciencia. Muy amable, Jaime, muy amable. Bueno, gracias. Ok, entonces, aquí creo que no hay nada que preguntar. Sí, les pido, de favor, yo les voy a mandar las medidas, aunque quienes trabajan en Canva, que es el salvador, pues, de todos los diseñadores que no utilizan plataformas sofisticadas, él le da todas las medidas en automático. Usted solo le da la orden, que va a ser perfil de Facebook, portada de Facebook, portada de WhatsApp, él le da ya las medidas estándar para que no se le pixelee o que le quede, si es el logo, que le quede a la mitad o le quede pixeleado. Esas son recomendaciones para el nombre y la foto de perfil. Sí, estado y mensaje de bienvenida. Siempre es importante porque cuando lleguen usuarios nuevos que nosotros les vamos a dar de alta en nuestras bases de datos, es importante, pues, tener programado. Eso lo encontramos quienes, obviamente, sí o sí, tienen que tener el WhatsApp Business. Entonces, al darle los tres puntitos, tenemos las opciones de anuncia, herramientas para la empresa, nuevo grupo, nueva difusión, etiquetas, dispositivos vinculados y todo eso. Nos vamos a ir, pues, obviamente, a herramientas para la empresa y ahí me va a dar, en los primeros dos apartados, perfil y catálogo, donde nosotros le vamos a dar de alta a lo que es mi dirección, horario y sitio web, si lo tenemos. Segundo, mi catálogo, ahí le puedo dar de alta. Luego tenemos lo que es de difusión para llegar a más clientes a anunciar con anuncios de WhatsApp o Facebook e Instagram. Y, por último, tenemos la mensajería donde aparece mensaje de bienvenida, mensaje de ausencia cuando hay algún asueto o etcétera. Respuestas rápidas cuando queremos tener algunas opciones de respuesta rápida. Y, por último, las etiquetas, fíjense que tiene pocas, solo tiene cinco, que serían nuevo cliente, nuevo pedido, pago pendiente, pagado y pedido finalizado. Si ustedes no quieren utilizar, que también se las voy a juntar al final de la clase, tenemos SugarCRM, el Salesforce, que es el más usado, o el Sugar, que es parte de las nuevas tendencias de CRM, donde usted le puede dar más opciones de organización de etiquetas. El Soho o el Microsoft Dynamics. Esos serían como un poquito para poder utilizar etiquetas para tener organizados a los clientes a nivel interno. Luego, pues, describir un poquito el perfil. Aquí no hay que abusar mucho en poner cosas que tengan que ver con lifestyle. Cuando digo lifestyle, es como más cosas muy personales. Por ejemplo, este fin de semana nos fuimos a la playa, o este fin de semana, no sé qué. No, descripción del perfil, detalles puntuales y que sean bien explícitos. Quiénes somos, qué hacemos y qué beneficios pueden encontrar. Por ejemplo, ¿de dónde pueden tomar ideas de perfiles de este tipo, de descripciones? No sé si quiénes de ustedes usan, nosotros le decimos LinkedIn. En realidad se pronuncia LinkedIn o LinkedIn decimos nosotros. No sé quiénes tienen uso de una cuenta activa. Si me pueden levantar la manito. No tienen. Ok, eso, pues, en un futuro, primero de dos, con inglés cooperativo, incluyamos LinkedIn, redes sociales como trabajo. Ok, Tania marca que sí. Muy bien. Vean ahí cuando describen los perfiles en LinkedIn. Ahí aparece primero como las frases gancho a qué se dedica la empresa. Entonces, en el turno anterior yo tengo una amiga, compañera, que está en el curso, que ellos tienen gimnasio. Entonces, ¿qué pasa? Si usted es un gimnasio, obviamente coloque el nombre de la descripción. ¿Qué es los beneficios que va a obtener la gente a través de su gimnasio? Cualquiera puede decir, a veces un error es que pongamos mucho. Pesas, maquinaria de última tecnología, pongamos que instructores, no. Solo centrémonos en la descripción. ¿Cuál es mi rubro? Sería la descripción para que tenga un mejor presentación y alcance. Si es gimnasio, sería cuidado personal y entrenamiento. ¿Qué beneficios puede encontrar? Puede poner reducción de peso, tonificación muscular, mejorar el aspecto físico, etc. Lenguaje claro y atractivo. ¿Cuáles serían los valores? Sería honestidad, responsabilidad o resultados auténticos. ¿Verdad? ¿Y qué es lo que nos diferencia de la competencia? Poner una frase como picosa, pero sin caer en el abuso de exagerar. Somos los mejores de los mejores, o los mejores de los mejores de los mejores. Tal vez ahí colocar, por ejemplo, fíjense que la rueda de la fortuna no la agregué a la presentación, pero me la pude en memoria. Calidad, precio, conveniencia. Son los primeros tres aspectos. ¿En qué se diferencia usted? Si su gimnasio es un precio accesible, pues obviamente va a describir precios accesibles o membresías accesibles. Ok, pero si usted es un gimnasio premium, usted va a colocar entrenamiento de alto nivel. Solo con colocar esa palabra, la gente dice, wow, entrenamiento de alto nivel. Obviamente me puede dar la impresión de que atienden personas que ya están en una constitución física profesional, etc. Pero póngale palabras ahí, ¿verdad? Por ejemplo, Paula Vanessa, recuérdeme, por favor, en este momento el rubro para ver cómo le podemos definir a usted su descripción en el WhatsApp. Es turismo. Ok, turismo, ¿verdad? Estamos hablando de el pital, así como poniendo ejemplo. Ok, fíjense bien. Les comento, turismo, usted tendría que enfocarse al segmento de mercado. Sería turismo corporativo, si lo atienden. Ok, turismo corporativo, turismo social, turismo de aventura. No sé cuáles son las categorías que usted puede centrar para que la gente tenga una idea. Pero si usted le pone, vamos al pital, vamos a la playa de Tunco, vamos no sé qué, la gente se me va a preocupar, pues porque no voy a aterrizar en los segmentos específicos. Entonces eso le da un toque bastante interesante. Turismo rural, si es su rubro. Turismo de aventura. Turismo sol y playa. Busque como lo más. Yo una recomendación que les doy es en cuatro cosas. Nosotros, fíjense bien, en marketing hablamos de producto estrella, producto interrogante, hablamos del perro y hablamos de la vaca. Entonces, yo voy a mencionar el tour estrella o el sitio o el rubro estrella en turismo. Y para usted, es turismo corporativo, entonces coloca turismo corporativo. Es producto estrella. Ahora, producto interrogante, mucho cuidado, porque son productos que todavía los están desarrollando. Es decir, que todavía las rutas no las conocen bien, todavía están todavía validando. Y si usted la empodera, pues obviamente las personas cuando ya después empiecen a preguntar, pueden recibir quizás un feedback negativo, porque todavía está en que si lo seguimos esa ruta o no la seguimos. La vaca lechera, pues es aquel destino que ya tenemos todo el año y sabemos que ese no nos falla. Siempre tenemos clientela para ese tipo de turismo, ¿ok? Y pues fíjense bien qué pasa. El producto perro, en el caso de ustedes, sería aquellas rutas que ya van de bajada. Por cierto, ahorita hay un tema bien importante. Tenemos una coyuntura política en el país vecino, Guatemala, y pues todos los ruros están siendo afectados. Los importadores, los exportadores, los turistólogos, los mercadólogos, las aerolíneas. Entonces hay un tema bien complicado que pueda ser que a los que tenían rutas estrellas para Guate, ahorita les vaya a caer a producto perro, porque les bajó. Ahora, si ustedes me dicen, no le comprendo, está en chino, se la voy a poner bien fácil. La matriz que estoy mencionando es una matriz que se llama BCG y nos sirve para ser como la montaña rusa, que cuando nosotros estamos lanzando los productos, en la etapa inicial se llama introducción del producto. Ese es un producto interrogante, porque no sé si va a gustar, no sé si va a pegar. Ahora empieza a pedirlo, a pedirlo, a pedirlo, va creciendo, ese se va convirtiendo en estrella. Cuando llega a la mitad, que es el ciclo de vida de maduración, es ahí donde se llama vaca lechera, porque está aportando ingresos permanentes. La vaca pues le da puntualmente a las 4 de la mañana y a las 4 de la tarde, según pues el tipo de vaca, le da la lechita, si es pues vaca lechera. Si es ya para cárnico, ya es otra cosa. Pero, y cuando va en bajada es cuando ya no se vende, ya el mercado cambió. Es como que yo les dijera, levántame la mano, ¿quién tiene Blackberry? Va, le dieron en la NEC, decimos nosotros, y se fue a producto perro hasta que desapareció, ya ni siquiera quedó a perro. Es decir, se hundió. Cuando va en picada es porque es producto perro. Si es que no se está vendiendo y ya va a salir. Pero, Paulita, no sé si me iba a hacer una pregunta. Aprovechando. Sí, 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 yo tenía una consulta. Por ejemplo, algo que yo mencionaba anteriormente es que esta agencia de turismo tiene como bien poquito tiempo de existir. Entonces, no tienen como tan definido, por ejemplo, cuáles son los tours que más se venden, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, es como que ahorita yo estoy recolectando toda esa información. Y así como para agruparlos en la matriz BCG, por ejemplo, en este caso, que yo todavía no sé qué es lo que más se mueve, porque en realidad hay bien poquitos clientes también, ¿será que todos irían como a interrogantes y poco a poco hay que irlos como ubicando? Fíjese que no. Le voy a explicar por qué. Porque técnicamente, si usted ya tiene estrellas y vacas lecheras, y si yo no atiendo a las estrellas y vacas lecheras, me puede ir en picada porque no tengo data yo para darle feedback a esos públicos que ya están en vacas lecheras. Entonces, yo una técnica que suelo utilizar cuando me ha tocado, por ejemplo, yo he estado en tres momentos. He estado cuando ya existe la marca, me ha tocado ir a revisar bases de datos, a entrevistar a medio mundo, desde el portero, los vigilantes, depende de la empresa, ¿verdad? Entonces, en el caso suyo, no sé si es outsourcing el transporte, porque si manejan transporte, hay muchos que trabajan outsourcing con otra operadora, o solo es que dan la guianza en el sitio, ¿cómo es la cosa? Porque sí necesito saber esos datos. El transporte es propio, se cuenta con un propio guía también. Ok, y él ya tiene más tiempo, porque hay que buscar a los que son más antiguos y hacerles entrevistas. Decirles, mira, ¿cuáles rutas son las que más vas a ver el calendario o si tienen el itinerario de reservaciones? A ir a la data, ver si es por corporativos, si es por personas que reservan de iglesias, reservan más de colonias, o reservan más, por eso le digo, al principio es como una maraña y que uno se topa con eso, es decir, ¿cómo clasifico si no tengo los datos? Lo primero es entrevistas, obviamente no se las vamos a hacer a los clientes porque se van a molestar, a menos que ya haya un nivel de confianza, puede recapitular ahí, pero sería más con la gente que ya está y empezar a ordenarlo. Es decir, como repito, vaca lechera, quizás ahí hay una desventaja que tienen ustedes. Les voy a explicar cuál. El tema del turismo, no todas las veces voy a tener a clientes como muy fijos. ¿Por qué? Porque el que es vaca lechera es el destino. O sea, la gente va rotando. De repente aquí me llegaron 15, que jamás habían venido, pero quien tiene la data es el motorista. El que dice, hey, mira, cuánto se tardan en llegar, qué problemas han tenido, ya sea que no les paran en el camino para ir al baño, ya sea que no hay como un extra o un plus, ¿verdad? Yo me he fijado que incluso en los Uber han implementado algunos que andan su hielerita, andan sus Kleenex. Si alguien anda un poco depre, ¿verdad? Y tome, mire, aquí le doy su Kleenex para que llore. O anda toallitas húmedas por si alguien anda polvoso. O sea, estamos viendo que el turismo, quizás la desventaja es de que va rotando la gente. Aunque hay clientes que si vemos los registros, ellos van probando todas las rutas. Pero obviamente son viajeros frecuentes o personas que suelen ser muy, muy, que les encanta hacer turismo interno. No sé si ustedes tienen interno y externo o solo aquí en el país. Es interno y externo. Y los clientes que más se tenían eran como extranjeros. Ok. Y eran como tours como más privados. Solo que el reto de ahora es como querer hacer tours. Creería yo que caen como en el rubro social. ¿Qué decía usted de como tour social? De, o sea, de promocionar los paquetes y que diferentes personas pueden ir en un mismo grupo. Ok. Entonces sería como hacemos aquí en Insafor. Insafor tiene, hay grupos abiertos donde llegan de diferentes empresas, de diferentes edades. Y hay grupos cerrados donde solo es una sola empresa y solo ellos están. Entonces, ahí sí. ¿Qué recomendaciones le daría? Sí o sí a revisar la data de reservaciones porque creo que quizás a veces el problema es que no queda data. O sea, tal vez solo queda en el celular y a veces ya borraron las charlas o ya borraron. Entonces, ahí sí tiene un, no digo que un problema complicado, pero sí por lo menos recapitular. Si hay, si no hay forma de registro, entonces va a tener que usted empezar con una nueva política. Esa sería mi recomendación. Si no tienen data, no se preocupen. No es su culpa. Haga ya ahora unos registros y una forma, sabe cómo puede ser bien fácil, pero con el permiso de los clientes. Utilizar el Google Form. Es decir, haga el Google Form para tener aspectos bien básicos y dígale a la gente que es para mejorar la atención al cliente. Si ustedes se fijaron, más o menos así lo hice yo. Yo les pregunté, cuál es un nombre, un apellido, de qué municipios son, qué edad, cuál es la actividad que realizan en la empresa, el ruro y un par de cositas. Lo mismo pueden ustedes hacer, implementar como parte de decirle, nosotros queremos mejorar la experiencia. ¿Cuál destino es primera vez que lo visita? O ya ha visitado más veces. Y eso ya usted va a empezar, una nueva forma de generar una data ya nueva nueva con un formato ya más específico para que podamos tener. Porque eso suele pasar mucho. En rubro de comida pasa igual. A veces los chicos de atención al cliente no se acuerdan de los nombres, no se acuerdan del plato favorito, no saben si es alérgico a los mariscos, no saben qué tipo de carnes le gusta. Entonces, esa data se hace en quien capta los clientes, ¿verdad? Entonces, le queda de misión, Paulita, para poder hacer esa parte y pues empezar ya a validarlo para futuro con la nueva base de datos. ¿Estamos bien? ¿Satisfechos? ¿Satisfecha? Sí. Sí, satisfecha con la respuesta, porque hay mucho trabajo para hacer en el negocio. Ok, muchas gracias. No sé si alguien tiene una pregunta. Continuamos. Porque vamos a... Y aquí viene Cabal, miren, información de contacto, pero ese somos nosotros. Pero también un error es que es en dos guías. O sea, yo puedo proporcionar información. De hecho, aquí lo tengo yo a la mano, el WhatsApp Business. Yo uso WhatsApp Business. Por ejemplo, ahí le dice, si usted se va a las herramientas, ahí aparece todo lo que es de mensajería, pero también le aparecen los nuevos grupos, anuncia, mensajes destacados. Y ahí es donde nosotros podemos colocar la parte de la melotira en herramientas, donde me dice si puedo colocar la dirección, horarios y sitio web. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos ubicar a las personas en esas tres cosas, ¿verdad? La dirección, horarios y si hay un sitio web. Porque fíjense que el sitio web, hay quienes me dicen, no, pero es que es muy caro invertir en una página. Y les voy a decir por qué sí es importante. Aunque sea gratuita y básico, acuérdense que ahí nosotros hacemos una captación de tráfico que no es de redes sociales. ¿Por qué? Porque si yo les hago una encuesta ahorita, fíjense bien, sí o sí, cuando vamos a buscar una dirección específica, antes que le tocaba a uno o preguntar a las alcaldías, ¿verdad? o preguntar a los puestos de policía cuando uno iba a buscar, ya sea que andaba de viaje. Hoy, ¿qué tenemos de herramienta? Google Maps, ¿cierto o falso? Y es bien difícil que no dejemos de buscar en Google Maps. Entonces, es bien importante que nosotros vinculemos una página web porque todo el tráfico de Google Maps y de Google normal, porque, ¿qué pasa? Cuando estamos buscando información de referencia para amortizar las dudas, apaciguar la incertidumbre, obviamente sí o sí buscamos en Google, ¿sí o no? Clínicas, ferreterías, obviamente, pues cuando ya uno ha buscado en Facebook, en Instagram, pero específicamente sabemos que ahí está una data que ellos me pueden ofrecer, ¿sí o no? Entonces, sí es necesario que nosotros podamos tener una página web, aunque sea básica, ¿por qué? Porque ese tráfico de búsqueda específicamente de personas que quieren aclarar dudas, ahí nosotros vamos a tener un posicionamiento. Y si gustan, hagamos una prueba, busquen Dani Bau en Google, los que puedan ahorita, quizás le voy a pedir a José Torres y Paula Vanessa, solo a dos, busquen Dani Bau y si quieren a Alexandra también y a Nancy Alejandra, búsquenlo y le voy a pedir a alguien porque Mami ya me conoce, de hecho, vivimos cerca, pero si gusta Dora Alicia, pueden buscar Dani Bau, se lo voy a escribir ahí en el chat, no lleva dos n, sino que solo una, Dani Bau, y vean en Google que les tiran, yo no pago ads, pero van a ver ahí cuáles son los primeros resultados y si me pueden mandar la captura de pantalla al grupo de WhatsApp, les voy a agradecer, para que vean cómo funciona el tracking, el tráfico a través de, ¿qué le pareció Paulita? Lo primero que me apareció fue su cuenta de LinkedIn. ¿Cuántos seguidores aparecen? Seguidores, seis mil seguidores. Ok, excelente, es la primera que me apareció porque es donde tengo más, de ahí cuál es la segunda opción? La segunda opción es un video que dice conociendo un poco más de Dani Bau, va y El Salvador canta, no sé si ha participado en algo. Sí, en Canal 8, les conté, soy cantante, y en mucha honra y humildemente estoy representando a El Salvador, ya le compuse dos canciones grabadas, a Nicho, él la canta con dos cantantes salvadoreños, y ya vienen otras dos más que las van a grabar hoy en octubre, una parte en México y la otra aquí en El Salvador. Ahora bien, me voy a detener en esto, ¿por qué aparezco en primera opción LinkedIn, luego aparece YouTube y cuál es otra más? Si ustedes se fijan, soy yo, Nancy Alejandra, no sé si ya validó y Alexandra Guzmán, no sé si ya vieron, validaron mi rostro, que sí soy yo el que aparece ahí y no estoy pagando, créanme, ni un centavo. Sí, sí, ok, ahora me van a decir, hey, Licky, ¿cómo hace? Se lo juro, de verdad, es malo jurar, pero nunca he pagado a Google Ads, nunca le he pagado un centavo, pero sí aparezco como primera opción, les voy a decir por qué, primero, para tener posicionamiento en Google, en todas las redes sociales, el algoritmo lo tiene que premiar, primero, sí o sí, ser creadores de contenido, primero, segundo, atender a la audiencia, tercero, tener presencia siempre y cuarto, siempre hacer uso de lo que son, pues, las aplicaciones de ellos, por ejemplo, yo tengo el Workplace, prácticamente eso me ha ayudado muchísimo porque soy cliente de ellos, pero como les digo, nunca les he pagado publicidad, solo les pago las herramientas, el Drive, el Classroom, el Fotos, todo lo que incluso tenemos próximamente, vamos a abrir específicamente una página web, pero qué es lo que hace que nosotros nos posicionemos y por eso voy al tema de la web porque cuando la gente ponga repítame Paulita el nombre de la marca de turismo ¿cómo es la marca de ustedes? Cruz Control Tours Cruz Control Tours Ok, ahora hagamos la prueba José, perdone, ¿qué le apareció? Creo que a todos les apareció lo mismo, a José Torres, creo que les apareció lo mismo, ¿verdad? Sí, Superfear de LinkedIn y videos para ver en Facebook, ah, y en YouTube. ¿Y TikTok no le apareció? Todavía no. ¿Tu Twitter? No. Ah, sí, TikTok, pero más abajo. Ok, es el orden de presencia que tengo en cada red, entonces así me va apareciendo, es decir, primer lugar LinkedIn, después aparece YouTube, después aparece Facebook, Instagram, poquito porque me la habían, había tenido un problema de identidad ahí con la página de Instagram, pero bien, entonces, fíjense bien, gracias que buscaron, entonces, el sitio web es una forma de que nosotros tengamos presencia digital, entonces, si no la tenemos, incluso Paulita puede buscar, verdad, solo la palabra tours, El Salvador, y va a ver quiénes están posicionados, entonces hay que hacer un benchmark, que se llama eso, para ver qué páginas están posicionadas, de qué municipio, cuál es el tipo de turismo que hacen y cuáles son los beneficios que ellos ofrecen. ¿Por qué? Porque vamos a esta parte, me voy a saltar horarios de atención, porque lo más fuerte son los enlaces, etiquetas y categorías y la actualización constante, es decir, si yo no estoy actualizando, fíjense bien, toda mi información, resulta de que, pues, me quedo un poco a la deriva, porque no tengo contenido fresco. Con respecto a las etiquetas, es lo que me preguntaba usted, Paula, en WhatsApp, lastimosamente, solo tiene pagados, cuentas por cobrar, solo tiene clientes nuevos, etcétera, pero, ¿cuál es la deficiencia? Ahí sí les recomiendo utilizar sí o sí, sales form, cuando ustedes ya tienen una cantidad de movimiento muy fuerte, es decir, estamos hablando de 100, 200 personas diarias o más, en las cuales sí o sí, ¿verdad? Tenemos que tener todo más rápido para que seamos más efectivos. Incluso, hay una técnica, si no la tengo a la mano ahorita, pero me llamó la atención, porque hay una forma de hacer, no sé si ustedes lo sabían, pero, por ejemplo, las páginas grandes, las plataformas gigantes, ellos tienen, ellos le llaman bases de datos espejo o respaldos espejo, es decir, ustedes, con esa técnica, si lo logran encontrar, se los mando donde varios del equipo de venta pueden tener acceso al WhatsApp business y pueden estar simultáneamente pues atendiendo por mensaje que vaya llegando, es como cuando usted abre simultáneamente alguna cuenta de redes sociales y está pues en tiempo real, unos atendiendo en Messenger, otros atendiendo en el muro, es una forma también que existe ahora de poder hacer espejo, es decir, por ejemplo, Facebook tiene servidores en Europa, hay unos en Sudáfrica, donde si, por ejemplo, hay un acto terrorista o hay un terremoto y se le destruyen, todos esos servidores obviamente sería el caos, ¿verdad? entonces WhatsApp, Facebook, que son lo mismo, ellos tienen servidores espejo, igual nosotros tendríamos que tener una forma de tener alguien que tenga también acceso simultáneo, hay formas de hacerlo para poder estar atendiendo simultáneo cuando ya se desborda la atención y no tengo cómo pagar una plataforma como Salesforce, como Sugar, CRM, etcétera, para ordenar por etiquetas y categorías y de ahí pues enlaces relevantes, sí les voy a pedir un favor muchas veces no sé si lo han hecho o les ha pasado tanto que reciben o que mandan el link sospechoso y ni siquiera a veces por ejemplo viene digamos Paula y está con unos clientes que van a visitar una ruta y de repente viene ella y les dice fíjense que ya le voy a mandar un link donde está un post donde hicimos esa ruta y la gente se divirtió pero viene ella y lo manda sin hacer una introducción hay que tener cuidado porque muchas veces con los enlaces que mandamos relevantes aunque yo lo haya dicho es necesario hacer un feedback decirle don Juan porque hay tres cosas primero la desconfianza de abrir ese link porque a veces la gente dice lo abro o no lo abro o será que se equivocó porque a veces se mandan enlaces que no son para para la persona y a veces por error mandamos algo que yo le iba a mandar de hecho me contó un amigo que le pasó que mandó algo que era como para un amigo de confianza y era como comedia y lastimosamente en vez de mandarle o sea al amigo se lo mandó un cliente imagínense en Whatsapp Business y entonces hay que tener mucho cuidado con los enlaces tener de verdad que les recomiendo ahí entre compañeros no sé mándenselo y digan hey mira proba este link ya sea porque esté garantizado entonces por desconfianza segundo hay personas que a veces no sé si les ha pasado que le dicen pero es que mire le doy click y no me abre no sé si les ha pasado y usted empieza a reenviárselo a reenviárselo y no sé si ustedes sabían pero usualmente eso pasa porque usted no está en la lista de contactos y si usted no lo registra y usted le dice don Juan me puede registrar en sus contactos por favor ¿por qué? porque ahí están va a enviarle le mandan QR le mandan un link de Facebook un post que querían compartir de evidencia y no les va a abrir porque no está dentro de los registros y tercero siempre den retroalimentación díganle a la persona el link que le voy a mandar o mandarle un audio hola don Juan fíjense que ahorita le va a aparecer incluso les comento a veces la persona y disculpe que es un link ha pasado a veces una persona que quizás no está muy familiarizada ni con palabras rebuscadas ni con palabras en inglés y de repente le decimos y puede ser que por pena ni siquiera lo abra o de repente hay un problema ahí ¿verdad? entonces si es necesario hacer una retroalimentación y decirle que le va a mandar un enlace pero que no se preocupe y tercero cuando les toca enviar enlaces para pagos o pagalín yo no sé si alguno de ustedes trabaja con pagalín y hay que tener cuidado porque hay que tener como un proveedor de pasarelas de pago que sea confiable ¿por qué? porque hay que tener mucho cuidado no sé si alguno de ustedes trabaja con eso pagalín ya sea de pagadito de ser finza porque si hay que hay que tener bastante esa esa herramienta ahora si usted me dice no mire solo por transferencias o que me va a entregar el dinero contra contra la entrega del producto entonces si es bien importante que también eso se maneje un protocolo ¿verdad? para que las personas puedan obviamente estar seguras de que van a realizar negociaciones ahí para quienes les toca hacer ventas por reservas a través de un pagalín estar seguros de que le van a mandar el link correcto ¿por qué? porque ya ha pasado que a veces un link es para un monto tal hay quienes trabajan montos bases de datos de montos ya estandarizados si no lo están utilizando tomen nota y digan podemos profundizar si gustan pues así aparte porque ya es un tema de paga ya los pagalín son link que ya las empresas le han asociado a las cuentas de ustedes para que directamente reciban el pago en las cuentas que ustedes han vinculado y si no pues la la vieja confiable es que ustedes manden los números de cuenta pero tengan cuidado yo siempre verifico bien cuando me va a hacer alguien una transacción siempre reviso hasta 3-4 veces que los números vayan completos porque no sé si les ha pasado que dicen pero es que mire voy a mencionar a Alex bienvenido y digo Alex Ademir fíjese que no me ha caído el pago y usted dice pero es que ya le pagué ya está la transferencia y de repente se va dando cuenta que un número así como las recargas que antes iba a la tienda o las pedía por teléfono y por un número le caía a saber a quién entonces también tener mucho cuidado con links relevantes que ustedes vayan a utilizar o números de cuenta o incluso direcciones cuando vayan a referir a la gente que le mandan eso sí me pasa muchísimo que le mandan el enlace ya sea de Waze o de Google Maps para que la gente llegue a sus oficinas o lleguen a retirar su pedido al lugar mercadería o simplemente porque necesitan la dirección entonces son temas de los enlaces más relevantes que nosotros podemos utilizar y que a veces la gente no los puede abrir por lo mismo porque ya sea por el modelo de teléfono a veces no son compatibles etcétera no sé si alguien tiene alguna duda sobre los links o enlaces relevantes que podemos utilizar pero por ahora no no hay ninguna duda ok Alex no sé si tiene algún comentario algunos no he interactuado pueden preguntarme y no se queden con ninguna duda por ejemplo Alex si nos cuenta de qué rubro usted nos nos puede contar y si le damos algunos tips buenas noches yo yo trabajo en mudanza ok yo trabajo en mudanza más que todo yo doy un servicio verdad ok no enfocado en ventas sino que en servicios ok y no le ha pasado eso que de repente imagínese que usted va a trasladar digamos que los dueños le dicen recoja en la colonia X y va a tal municipio no sé si les ha tocado andarse rebocando por el lugar donde tienen que ir a los muebles como no hay personas que no tienen ni whatsapp ok no pueden la dirección se la dan a uno que es bien complicada así y nos ha tocado andar dando vueltas para poder dar pero igual siempre se da la verdad es que andando en esto se conoce bastante la normalidad de todo San Salvador entonces ya uno más o menos tiene idea cómo llegar pero sí hay personas que con una cosa que no le pongan o que lo manden en tiempo real a veces también confunde bastante no más eso así ok o resulta de que hay colonias que existen en dos municipios que tienen el mismo nombre y tal vez es otro municipio a mí me pasó algo bien catastrófico yo me fui a meter a San Pedro Mazahuat y tenía que ser en San Pedro Nonualco creen ustedes que andaba perdido a 40 kilómetros andaba y me mandaron la litoral y otro está aquí en Acomalapa exacto entonces es bien importante cómo podemos minimizar nosotros esa parte cuando usted me dice Alex miren no tienen whatsapp cómo podemos solventar nosotros en esa parte cómo creen ustedes que pudiéramos ahí este hacer ahí para poder solucionar qué creen ustedes que podemos hacer ahí porque les voy a dar un tip para los que les toca atender clientes que no tienen o le dicen fíjese que tengo un frijolito le dicen no tengo ni redes no tengo whatsapp solo puedo hacer llamadas qué creen ustedes que les puedo sugerir ahí yo cómo he hecho yo cuando me ha pasado eso de que no hay forma de poder interactuar tecnológicamente con un cliente qué creen que podemos hacer Alex vamos ya al mandado ahí lo que hago yo es hablar con un cliente como se llama interactuar más darle confianza y que él me guíe más o menos o si no bueno en el caso de las direcciones le hablo con Néstor cerca y él me dice ah sí crucé aquí o allá y así he podido solvertar porque hay bastante gente que ya es mayor verdad que cuando ellos fueron jóvenes no vieron nada de todo de todo lo que hay ahora exacto familiarizados con ninguna ninguna aplicación ni nada verdad incluso les da miedo usarlo cuando uno les dice mándeme la ubicación verdad por whatsapp no saben ni qué es eso ni cómo hacerlo exacto claro ok cómo se llama el negocio Mudanza cuál es el nombre del negocio Mudanza Sofía ok excelente Mudanza Sofía bueno creería que de la mayoría de compañeros no sé si si tienen algún problema lo más fácil es lo siguiente miren ahí la vieja confiable siempre cuando hagamos una negociación así con personas que no tienen uso de whatsapp creo que la vieja confiable es cuando nosotros pedimos a esa persona digamos ellos nos dan la dirección y cuando nosotros no la conocemos la dirección pero por lo menos cuatro puntos básicos colonia calle avenida número verdad y municipio entonces qué podemos hacer yo ahí pues me ha tocado a veces incluso fuera del país tener como los nombres clave y referencia es decir alguna casa de tal color alguna escuela ok porque siempre nos nos resulta complicado andar buscando esos puntos entonces ahí la vieja confiable es nosotros hacer un un posteo verdad o los que sí tenemos acceso pues hacer ya sea un post o de repente ni modo hacer un un facebook live verdad a mí ya me ha pasado para recibir feedback verdad de personas que sí tienen acceso pero resulta de que a veces no tenemos perfil público yo sí lo tengo el perfil público y hay personas que pueden comentar de fuera y pueden darnos un feedback y lo otro sería puntos seguros que son pues los parques centros de seguridad o incluso unidades de salud que son como donde se maneja un poco más de información y tener pues al menos los nombres de la persona para poder tener referencia no sé si ustedes se han fijado hoy yo colaboro mucho cuando se extravían llaves de carro tarjetas de circulación yo como tengo perfil público yo siempre posteo y creo que a los cinco minutos siempre me han caído personas por referidos y me dicen usted es amigo de Fulano Natal donde la tiene la tarjeta de circulación lo mismo podemos hacer por eso les decía que es bien importante también la parte de la de la influencia social que tengamos para también nosotros tener un fito por lo menos esa es mi mi forma de poder recibir retroalimentación agradecemos a Alex y vamos a cerrar con la parte de actualización constante si tratemos de que por lo menos estados estar borrando pues cuando vemos que hay unos que no es necesario que estén 24 horas los estados de WhatsApp sino que solo es algo para la mañana ok pues inmediatamente darle darle hacker cuando decimos esto es solo para la mañana estados pues lo borramos lo otro sería enlaces ir tratando de de pues saben que que hago yo por ejemplo también para optimizar charlas yo lo que hago paso por ejemplo a a chats independientes yo hago chats por ejemplo con mi esposa de repente le mando mira ahorita voy a hacer este grupo tranquila yo te voy a mandar esta información es porque de emergencia necesito vaciar porque a veces cuando están los grupos hay demasiada cola y a veces no sé si les ha pasado los que utilizan WhatsApp web yo veo que algunos de ustedes o creo que algunos han de estar en WhatsApp web o no y se han fijado que a veces me urge una información algún link y empieza a retroceder y se queda cargando porque dice en este momento se están actualizando los chats que recomendaciones les puedo dar a ustedes si bien es cierto yo por lo menos tengo respaldo de seguridad pues a diario es decir a las 2 de la mañana ya está porque yo si les contara yo mínimo mínimo ahorita quizás estoy como unos 40 grupos de WhatsApp y usted va a decir ¿y cómo es capaz de ser óptimo? fíjense tengo grupo de por ejemplo la carrera en la mañana grupo de turismo y mercadeo tengo grupo de CISO yo soy seguridad y salud ocupacional estamos en un chat ahí solo la coordinación y docente solo academia son como 8 chats luego tengo la parte imagínense aquí tenemos chat de Instagram chat de WhatsApp luego tenemos chat tengo chat con otras por ejemplo empresas otros movimientos y cuando yo vengo a ver cómo somos capaces de gestionar tanta tanta información yo lo que hago hago pues mis respaldos y voy sacando solo una información relevante y la voy a ordenar ¿sí? por ejemplo el CISO ¿qué hago? me van reportando fotos de un riesgo laboral o que alguien por ejemplo cuando llegan empresas outsourcing a veces están haciendo trabajos inseguros que no tienen cuerda de vida que están esmerilando sin gafas y ahí están mandando fotos y que no sé qué ¿qué hago yo? inmediatamente hago un chat de respaldo y ahí voy ordenando la información porque de repente el administrador la borra no sé si les ha pasado alguien de ustedes alguien administra el grupo y la borra y de repente dice yo le tenía que mandar al cliente esta foto le tenía que mandar al cliente este video entonces recomendación que yo les pido yo si eso hago tengo hago un respaldo de whatsapp pero también hago un respaldo en google drive yo por el momento pago lo que son por ya hay terabytes para poder tener chat foto video ya los tengo en la nube porque en un determinado momento usted va a necesitar evidencia va a necesitar material si les recomendaría que todo eso lo vayan depurando aparte y solo cuando sea necesario pues nosotros hacer una actualización dentro de lo que es el whatsapp sabemos que la gente pues siempre anda buscando las promociones la gente anda buscando lo que son pues nuevos productos y es necesario que nosotros estemos pues actualizando y depurando lo que tengamos que depurar no sé alguien tiene José por ejemplo él también pregunta siempre ayer era el tema de los alumnos que lo bloquean no sé si ahora tiene algo otra algo otra duda José Torres por lo demás todo bien hasta el momento quizás de manejar diversos anuncios o de tener el perfil adecuado para cuando se contacte con alguien nuevo o alguien de segundo contacto sea confiable el perfil y de tener digamos el los anuncios como indispensables o que para que se mantenga digamos el interés con el receptor ok excelente bueno voy a cerrar con esto con el grupo de Instagram lo veíamos el recorrido del comprador acuérdense de que una desventaja que tenemos en Whatsapp es que solo nos va a llegar clientes que ha sido referido por una red social o por alguien del equipo de venta entonces acá les voy a marcar prácticamente tres momentos que nosotros vamos a manejar con lo que es el 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 se logra ver no sé si Paulita logran ver aquí esta esta imagen ok gracias esto ya lo vimos con Instagram así que les va a parecer repetitivo pero quienes están en Whatsapp no lo han visto en la parte roja y anaranjada son personas que ya sea boca a boca que alguien les dijo que alguien que por ejemplo de un tour le dijo niña Juanita llámele a Paulita porque ella es la encargada entonces esta gente de conciencia y consideración cuando es boca a boca se saltan inmediatamente a lo que es la compra porque en este sentido ya alguien me los recomendó ok entonces en el camino del comprador conciencia y consideración lo vamos a trabajar con las redes sociales Instagram Facebook YouTube o TikTok la gente va a generar conciencia consideración va a decir ok quiero probar ese tour porque se ve bonito verdad esas son personas que son desconocidas en la parte verde pues es la gente que ya nos está comprando lo más recomendable es que lo tenemos que llevar aquí a la retención ya le dejé tarea ahí a a Paula Vanessa que esas bases de datos tenemos que tenerlas filtradas por colores lastimosamente se me escapó cargar aquí el embudo de ventas pero se lo voy a dibujar acá porque también es una forma de que nosotros en la parte de arriba del embudo lo voy a dibujar rapidito aquí para poder cerrar la clase el embudo es así tiene una parte superior la parte media y tiene lo que es la parte baja ok eso que significa lo voy a hacer todo feo como que es capilucho al revés entonces en la parte roja llega a todos los curiosos si eso se llama tosco lastimosamente el lapicito no me funcionó en la tabla pero lo voy a poner aquí esto se llama tosco es decir que aquí va a llegar la gente curiosa pero que no me compra en la parte verde me va a llegar le voy a poner solo m o siempre termina con foo significa top of the funnel y middle of the funnel significa que aquí ya estamos hablando de precios por ejemplo le dicen cuando sale el próximo viaje paulita ok para dentro de un mes ok cuánto va a costar tanto se puede llevar esto no sé qué no sé qué ya es mofo porque ya ya no están desconocidos sino que ya compran y el amarillo es el bofo es aquí donde nosotros tenemos que procurar que esa gente no se nos vaya en este caso con las bases de datos fíjense bien cuando ustedes terminan los viajes paulita también tienen que tener una medición de la satisfacción sí o sí si ustedes se fijan cada vez que terminamos una llamada de whatsapp dice qué le pareció la llamada del 1 al 5 las estrellas porque saben que si reciben un día 100 dobles estrellas entonces quiere decir que algo está pasando con esos con esos clientes entonces bofo es el amarillo es el que ya compró pero que ya yo lo tengo que fidelizar a través de trato especial promociones especiales estar haciéndole caso hay mucha gente que piden destino no sé si les ha pasado paulita que empiezan a pedir un destino la misma gente y usted dice no es que todavía no lo tenemos y de repente imagínese si ya tienen muchas personas aquí en el nivel amarillo que ya le están diciendo ese nuevo destino qué va a pasar si no se lo cumplimos esa ruta pues obviamente se va se va a correr o que diga no mire ya nos quejamos mucho el motorista que piense que es irrespetuoso o fíjese que maneja como loco no sé cosas así que puedan pasar en el ruro suyo entonces también es necesario a nivel del del color amarillo que nosotros pues la la estemos tomando en cuenta para que podamos nosotros fidelizar lo que es pues la clientela entonces eso sería lo que yo tenía que mostrar el día de ahora no sé si ha sido satisfactorio si me dice por ejemplo don Alex del 1 al 10 y a mí no me da pena si me dice 5 yo digo estuvo mal a la clase estuvo mediocre ok qué dice don Alex hola no estuvo bien está excelente la explicación y todo muy bien a clase un 10 mudanza sofía excelente estamos a la orden oye cualquier cosa en logística y distribución para servirle eso ok a la orden Alexandra veo que están combinados con Eduardo mire están los tonos amarillos más que hoy estuvo de moda las flores amarillas adelante Alexandra comentario sí lo mismo que Alex he aprendido algunas cosas que realmente conocía y esto de la imagen del tofu me gusta sí lo que pasa es que nos volvemos locos uno dice ¿dónde pongo tanto cliente? porque creo que todos me van a comprar y es de dejar arriba en el tofu aquellos que mire si no me dicen puedo pagar con tarjeta puedo pagar por transferencia ese lo voy a dejar en el tofu arriba en rojo eso va a estar ahí y no porque yo sea que me la pique o diga como vendedora ay que soy creído no déjenlos en el tofu en el mofo van a estar todos aquellos que ya se siente el olor a pistillo por ejemplo don Alex si él hace un embudo toda aquella gente que dice mire cuántas horas de aquí hasta allá tanto ahí le aviso ese queda en el embudo tofu sí o no yo ya no voy a estar ahí escribiendo mire lo va a querer el viaje mire no tranquilo deje que el tofu ahí esté ahora si alguien me dice mire pero fíjese que mi presupuesto es de tanto hay una negociación pues obviamente don Alex va a tener sus políticas y va a ver cómo lo afianzo ese verde en el mofo es donde tenemos que agarrar arriba no nos compliquemos yo siento que a veces cuando yo les enseño esto a los equipos de venta yo le digo si no le habla de cuándo lo quiere ni cómo lo va a pagar déjelo en el embudo arriba tofu él solo se deja ahí ahora en el mofo sí directamente ya estamos hablando de condición ok tiempo de entrega y si les pido un favor para que bajemos al amarillo siempre les pido un favor a los vendedores póngale póngale plazo yo por ejemplo vi en una academia que hicimos unas técnicas de todo marketing ventas whatsapp facebook y todo hicimos el embudo y yo les dije acá si está en tofu dígale hasta el viernes tienen para reservar el curso y de ahí para allá si es una promoción va a valer el precio normal ok póngale un call to action que se llama CTA para que le bajen si él ya no le negocia si él no le pone ningún pero usted no se complique ya no les escriba al tofu porque a veces ahí creo que está el problema en los equipos de venta que nos desgastamos mucho en el tofu y no hay no hay ninguna no hay ninguna esperanza entonces el tofu es para dejar ahí en el embudo esa parte de que ahí quedó el verde pues obviamente yo digo esa es mi técnica yo digo mofo ya dinero ahora si en realidad también quiere que se baje mucho no mucho cuidado porque también tiene que poner una base donde no se puede bajar ok y el plazo póngalo y en el amarillo que vamos a hacer yo lo saco del amarillo y ya pongo estrategias de fidelización conocerlo más hacerle preguntas satisfacción entonces de ahí ya lo pasamos como está en el recorrido del comprador lo pasamos al color morado que significa recomendación es decir esta gente por eso tiene el color púrpura hay que ponerle traje de rey por eso está el púrpura para que esa persona usted hasta le lleva su sodita y vean mire como hemos sudado mire nosotros acá en este viaje le damos una sodita un fresco tamarindo cosas a veces bien sencillas pero que tienen alto valor y alto impacto ¿verdad? y luego uno dice wow este don Alex súper amable maneja con tranquilidad no me botó la refri medio camino etcétera cosas así que pueden pasar en el rubro suyo entonces tiene seguridad tiene sus hinchas para amarrar las cosas el personal el personal de él es muy muy amable cuando no hace el viaje él entonces temas así que podemos ir hablando así que cerramos mañana por favor no falten porque si tenemos clases así que les deseo una feliz noche y que hayan aprendido mucho este día muchas gracias a quienes han hecho los comentarios y los demás pues igual muchas gracias y un feliz descanso que tengan feliz noche buenas noches gracias a la orden saludos bendiciones para servirle a la orden saludos feliz noche buenas noches para todos adiós que descanse igualmente a la orden